Tema número 9, ámbitos de la estrategia. El tema de la estrategia se trata al más alto nivel de la institución educativa. Por eso el ámbito debe ser bien analizado para que sea efectiva. Las decisiones y acciones en las instituciones se dan a tres niveles. El táctico, el operativo y el estratégico. Al nivel estratégico se integran los elementos de la institución. Sus procesos, metas y funciones. Se comprometen inversiones cuantiosas de esfuerzo y de dinero que crean capacidades, pero también rigideces. Son decisiones trascendentes y con efectos a largo plazo. De su acierto dependerá la situación de la organización en el futuro. La estrategia en organizaciones grandes se diferencia en tres ámbitos principales. La estrategia corporativa, la competitiva y las de apoyo. La estrategia corporativa establece unas metas generales relativas a las diferentes líneas de negocio y funciones, con un foco principalmente financiero. Una decisión fundamental en la estrategia corporativa es la gestión de la cartera de negocios, mediante la cual se determina en qué líneas de negocios debe estar presente la institución. La gestión de la cartera se realiza mediante herramientas como las matrices G.E.MAC-15 o la BCG, que clasifican los diferentes productos o unidades de negocio en función de su atractivo y posición, de forma que contribuyan a crear valor a largo plazo. En función de su crecimiento, rentabilidad y posición competitiva, se decide en qué negocios se debe invertir y en cuáles desinvertir. Se busca una cartera de productos equilibrada donde los productos maduros y líderes proporcionan el cash flow necesario para retribuir a los accionistas e invertir en los productos prometedores para conseguir un liderazgo futuro. La estrategia competitiva busca conseguir una situación favorable de unidades de negocio concretas, en sus propios mercados, respecto a sus competidores. Aquí se persiguen objetivos con un énfasis más institucional. Las estrategias de ámbitos más globales se acaban desplegando en estrategias funcionales. Son las estrategias de marketing, operaciones, recursos humanos, finanzas, tecnologías de la información e innovación. La estrategia corporativa o la competitiva recoge algunos elementos de estas, pero es preciso que las diferentes funciones de la institución desarrollen los objetivos y planes de acción de su área para conseguir los definidos en los ámbitos más generales. La estrategia debe perseguir crear ventajas competitivas. Michael Porter vio en la obtención de una ventaja competitiva duradera la clave del éxito en el mercado. Es esa ventaja la que permite conseguir unas rentabilidades mejores a través de una posición favorable en su sector. Para lograrla, distinguió tres tipos de estrategias genéricas. El liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque. La primera intenta obtener una posición segura consiguiendo unos costos bajos que protejan la posición de la empresa. La segunda intenta ofrecer productos diferenciados. Y la tercera intenta ofrecer un producto a la vez diferenciado y de bajo costo al concentrarse en un nicho. Las empresas deben concentrarse en las capacidades clave para el tipo de estrategia competitiva que persiguen. Esta distinción de las estrategias se realizó en un momento en que las empresas perseguían mercados masivos. En la época actual, en la que los mercados se hallan altamente segmentados, la triple distinción sigue siendo válida, aunque resulta un tanto burda. Frente a esta distinción de las estrategias, encontramos el esquema de Tracy y Werzema. Estos autores dicen que las empresas deben seleccionar entre lo que llaman tres tipos de disciplinas de creación de valor y entonces cultivar las capacidades que las generan. Unas empresas se centran en buscar la excelencia operacional. Ofrecen productos de una calidad razonable a un precio bajo. El énfasis de estas empresas está en la eficiencia, en mejorar sus operaciones, logística y procesos de negocio. Otras empresas optan por el liderazgo en producto. Ofrecen productos diferenciados de prestaciones avanzadas. Para ello enfatizan la gestión de la innovación, el desarrollo de productos y la marca. Otras empresas se enfocan en su conocimiento íntimo del consumidor. Centran sus objetivos en las necesidades que tiene el propio consumidor. Para ello es imprescindible averiguar cuáles son esas necesidades para lograr una mayor adaptación a ellas. Las empresas que optan por esta sobresalen en el servicio al cliente, conocen muy bien las preferencias de sus diferentes clientes y adaptan sus productos y servicios a sus necesidades concretas. Para ello destacan en la administración basada en la relación con los clientes, los CRM's de la sigla del término en inglés Customer Relationship Management, el diseño de procesos que permitan personalizar los productos y servicios, el aseguramiento de la calidad y una cultura de servicio notable.